Saludando a quienes ven y escuchan Frenadezo Noticias, hoy es lunes 4 de enero de 2010, les saluda Ronaldo Ortiz nuevamente. A continuación la información del día de hoy. El 29 de noviembre del año pasado se cumplieron 40 años del asesinato del dirigente máximo de los procesos revolucionarios en nuestro país, Floyd Wendell Britton Morrison. Tenemos palabras de su hermano Federico Britton, otro dirigente de la lucha de nuestro pueblo, quien habla sobre los aconteceres que vivimos hoy día, la población panameña y el mundo. Veamos. Pero en una noche como esta, al cumplirse 40 años del asesinato de Floyd en la isla penal de Coiba, yo quisiera hacer reflexión sobre algunos hechos, porque estos 40 años nos sorprenden bajo una situación de crisis del capitalismo a nivel mundial, por un lado, donde pese a que todos los días podemos ver en la televisión planteamientos de que hay una recuperación, recuperación, nos sale la información de los altos índices de desempleo en los propios Estados Unidos, de el hecho de que otros sectores como Dubái, nada más en estos días, es decir, refleja su crisis, no tales capacidad de pagar su deuda multimillonaria, y son otros hechos los que se van dando, no solamente en Estados Unidos, Europa, Asia, sino también en nuestro país, que nos indican efectivamente que estamos, en que el capitalismo efectivamente no logra la recuperación que tratan de hacernos ver. Y esto es significativo por las condiciones y situaciones que pueden producir en el campo social y político, no solamente en Panamá, sino en el resto de América Latina y el mundo. De manera que creemos que viven un momento crucial, un momento muy importante, cuando además en nuestro país, se dan también otros importantes cambios que tenemos que reflexionar sobre los mismos, cuando un sector de la oligarquía, a base de billetes, ha logrado ascender al gobierno derrotando al PRD y dejando, abriendo, perdón, tal vez una etapa de autoritarismo y represión por lo que representan. Y es que nosotros podemos ver los vínculos que tiene el régimen, el gobierno de Martinelli con los sectores más reaccionarios de América Latina, como se ha denunciado, como se ha expresado muy claramente en torno a la crisis que se vive en Honduras. Ha sido una vergüenza el hecho de que Panamá sea la única nación que abiertamente, o la primera en haberse manifestado abiertamente a favor de una elección fraudulenta como es la que se ha llevado a cabo en el pueblo de Honduras. Pero esto no podemos limitarlo a la solidaridad y a la denuncia respecto a lo que está ocurriendo en Honduras. Eso se está dando en el marco de un realme del imperialismo en América Latina, de una política de incremento de la presencia militar norteamericana, iniciada con Bush y continuada por Obama. La cuarta flota, la inicia Bush, pero está concluyendo algunos pasos con la presencia militar norteamericana en las bases militares colombianas. Y no solamente se da eso, sino que en este momento se está planteando la apertura de bases militares por apoyo norteamericano, con financiamiento norteamericano, y no nos cabe duda que prontamente habrá un convenio que le permita a los norteamericanos acceder también a las bases que estarán construyendo en Panamá. Entonces eso es importante, cuando también vemos un gobierno autoritario que ha dominado en ese proceso electoral que ha tenido una mayoría en el Parlamento que va quebrando a los representantes de otros partidos y los va adhiriendo a su proyecto que piensa asimilar a otros partidos oligárquicos para constituir una fuerza avasalladora y de esta manera vemos que tiene la intención al plantear poner en interinidad a los jueces y magistrados de este país y al dar pasos que todo indica que conduce a sustituir a la actual Procuradora de la Nación nosotros tenemos que entender que aquí no hay ningún respeto por lo que ellos tanto han proclamado respecto a la visión de poderes sino que más bien se plantea un régimen de fuerza que controla todos los sectores del Estado y que además tenemos que tener claro que tiene una proyección más allá de los cinco años que están planteados en la Constitución estos problemas de soberanía de presencia norteamericana de crisis de profundos problemas económicos a la vista y de terrible situación social para los amplios amplios sectores de la población nos indican a nosotros que organizaciones como Frenadeso para rendir un verdadero homenaje a Floyd y a los mártires de nuestra patria tiene que asumir una tarea responsablemente de organizarse de fortalecerse para poder enfrentar lo que nos viene nosotros que militamos en una organización inspirada por Floyd como es el Movimiento de Liberación 29 de Noviembre sentimos el compromiso de asumir con responsabilidad y con el mismo grado de combatividad con que enfrentamos al régimen militar en 1968 las condiciones y la represión que pueda estarse pensando implementada en nuestro país en los próximos años nosotros agradecemos a los compañeros este acto de homenaje y solo nos resta señalar que el mejor homenaje en realidad que podemos hacer a Floyd y a los mártires de la patria es ser como ellos ser consecuentes con nuestros planteamientos con nuestros discursos en los hechos muchas gracias un partido no se lloran se invita en el combate un solo territorio una sola bandera un solo territorio Después de escuchar las palabras del compañero Federico Britton En el marco del acto en homenaje a su hermano Floyd Britton Comandante de nuestro proceso revolucionario Solo queda ratificar ese compromiso de unidad, de lucha En este 2010, continuamos la construcción del poder popular Para democratizar la sociedad panameña Se despide de ustedes, Ronaldo Ortiz Esto fue Frenadeso Noticias, hasta pronto Gracias por ver el video